Desde la plenaria de la Cámara de Representantes se prendieron las alertas por el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2021, donde se advierte una sensible reducción en el sector de la educación. La representante a la Cámara, Marta Villalba, manifestó que es preocupante la reducción del presupuesto para los sectores de educación, ciencia y tecnología como innovación. Que el presupuesto del sector de la educación para el 2021 se haya reducido en más de un millón de pesos con relación a lo que se trasladó en el año 2019 y en el 2020, implica que el Gobierno Nacional no sólo está incumpliendo los compromisos adquiridos con la comunidad académica en las mesas de concertación, sino que además no está proyectando la inversión adicional que se requieren para hacer frente al modelo de alternancia educativa propuesto por el mismo Ejecutivo en medio de la pandemia. Este año va a terminar en la virtualidad, eso es una realidad, y será el 2021 cuando realmente ponga a prueba el modelo el cual estará muy sujeto al comportamiento del COVID-19, es decir, estará sujeto a evaluación continua y su éxito dependerá de que no se convierta en un foco de infección. La verdad, yo sí quiero alertar a todas las distintas bancadas de la Cámara de Representantes del Senado, porque consideramos nosotros que es importante ajustar al momento de discutir y de aprobar el presupuesto estas cifras que son importantes y son necesarias para que Colombia definitivamente pueda dar un salto importante en materia de educación. Además, dijo que es igualmente grave que el sector de ciencia y tecnología haya reducido en 111 mil millones de pesos. Que en los sucesos como el de la presente pandemia dejan al desnudo que Colombia no le apuesta ni siquiera al fortalecimiento y al desarrollo de las capacidades individuales ni institucionales que generen conocimiento a la solución de los problemas nacionales o regionales. El Ministerio de Hacienda ya radicó el presupuesto general de la Nación de 2021 por 313,9 billones de pesos incluyendo el servicio a la deuda. La discusión apenas comienza.